Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juan Cruz, que tal estáis? Hoy como veis no hay directo, no matarme, pero hoy voy a disfrutar un poco con mi familia ya que estamos de puente Eso si, mañana vuelvo con un directo potente y hoy voy a coger un poco para estar con ellos, que también ellos me necesitan alguna noche de entre semana Eso si, tranquilos, porque va a haber contenido, va a haber noticias, os voy a traer contenido bastante bestia Porque me parece increíble lo que está sucediendo en estos momentos, lo que se está liando entre el hijo de Carmen Sevilla, la sobrina, la Virgen María y José Porque para los que no lo sepan, Pilar Vidal ha soltado una bomba en el periódico ABC, diciendo que su hijo, el hijo de Carmen Sevilla, creo que se llama Augusto Valguero No ha ido a recoger las cenizas de su madre, que llevan 105 días en el tratatorio, ¿no? Al parecer las cenizas se han dividido en grupos, en tres vasijas o algo así, y una no se ha recogido, ¿no? Y prueba de que algo de verdad es lo que dice Pilar, es que la sobrina de Carmen Sevilla, que ha hablado para la revista Semana Ha recogido, aquí, ha recogido unas cenizas de esas tres vasijas hace un mes tan solo Por lo tanto, huele a butifarra, huele a butifarra y sinceramente yo ya lo he dicho Está muy bien proteger al artista en sus últimos años, está muy bien, muchas cosas que hizo el chaval Pero hay otras que yo siempre he dicho apestan Apesta el haberla aislado, apesta el no haber permitido a nadie, absolutamente a nadie, ir a verla Y ahora apesta también, aparte de no haberle hecho un funeral en condiciones Que le hubiese encantado hacer un homenaje en su día de despedida Ya apesta el hecho de que eso sea así, ¿no? Todo esto viene de un chisbatazo de un trabajador del tratatorio El tratatorio dice que no puede hablar de esos datos porque son datos privados Que iría contra la ley de protección de datos Pero parece ser que algo de verdad hay cuando parte de la familia de Carmen Sevilla Está dando por veraz la noticia, la información Que hace tan solo 30 días quedaban cenizas por recoger Que ella misma fue a recoger unas Yo lo siento, pero me creo un poco el testimonio, ¿no? Creo que el hijo sí habrá recogido su parte, eso sí lo doy por hecho Pero tiene que asegurarse si hay más, porque si hay más tendrá que recogerlas ya No sé, esto no es una colección de Planeta Agostini, ¿no? Tendrá que ir a recogerlas poco a poco Me parece una vergüenza, me parece una vergüenza y me parece un escándalo Un escándalo sin precedentes y que ahora mismo se está hablando muchísimo de todo esto y con razón Yo creo que cualquier persona, vamos, por dignidad acogería las ciencias de su madre Y además creo que Carmen Sevilla estaría profundamente impactada de ver los continuos feos de su hijo En sus últimos años de vida y de muerte Por otro lado, una información que quiero enseñaros A ver cómo lo busco Un segundito, ¿eh? Esto ya sabéis que es así, ¿no? Tengo que daros una información que se ha publicado hoy Y es que Pedro Piqueras por fin va a tener un nuevo plató Va a tener el plató de Informativos 3.5 en donde ahora mismo se graba Así es la vida Que creo que era el estudio 4, ¿vale? De Mediaset Un nuevo estudio que dicen que va a ser muy grande Va a empezar una nueva etapa de imagen los informativos Y pretenden paliar un poco la bajada de audiencias que ha tenido el formato de Pedro Piqueras en los últimos años Pedro Piqueras que en un principio se anunció que se iba de Mediaset Pero que últimamente vemos como que siguen apostando por él Porque tienen como miedo a que caiga más la audiencia, ¿no? Ellos se van para el plató de Así es la vida Y Así es la vida se va al estudio de Fiesta O sea, van a grabar en el mismo estudio de Fiesta Ya no saben cómo abratar costes Ya no saben qué hacer Es verdad que el estudio de Así es la vida es feísimo Entonces yo creo que van a aprovechar el mismo plató Los mismos sofás, ya veréis Algo así como lo que hacía Salme Que era un plató que también servía para Para Mediasacampos y demás Y además creo que vende más el formato de sillas y mesa Que el formato de una pantalla gigante que hace olas Que no tenía mucho sentido, ¿no? Yo sé que en Telecinco están pasando cosas muy raras Prueba de ello es lo que ha sucedido hace unos días Cuando cancelaron dos programas el lunes Para emitir la exclusiva de Jenny Hermoso Pero lo heavy es que hoy también nos hemos despertado Con la noticia de que Jenny Hermoso Va a denunciar a Mediaset España Y también va a buscar responsabilidades A los funcionarios que hayan filtrado la información a Mediaset Por publicar sus imágenes y por menoscabar su imagen Porque dicen que todo esto la ha destrozado Y que está realmente mal Se siente acosada ya por los medios Y por la sociedad en general Y señalada por acosadora a Rubiales Es como está cambiando la copla, ¿no? También os digo una cosa Y esto lo pongo de mi cosecha Si hubiese hecho bien las cosas No estarían las cosas así Y si tienes un poco de malestar con lo que estás haciendo Es porque sabes que algo mal estás haciendo, ¿no? Si en un principio negabas que había sido una agresión Y luego al final lo estás diciendo que no solamente ha sido una agresión Sino que ha sido totalmente acosada 24 horas O mentiras antes o mentiras ahora Entonces entiendo que ahora mismo la movida está En que esta chica no sabe ni por dónde va ¿No? Podría haberlo dicho de una manera más bestia Pero no sabe ni por dónde va Y yo creo que es la razón aquí De cómo va a acabar esto de mal Y que Mediaset va a ser demandada Vamos, es que yo lo que no entiendo Es cómo se ha podido poner esto en horario de prime time En horario protegido Criticábamos, sálvame Y acabamos haciendo estas cosas Es un sinsentido Y encima lo venden como una gran noticia Cuando en realidad lo que están haciendo es fomentar el acoso a una mujer ¡Qué raro! ¡Qué raro todo esto, ¿no? Y ya como última noticia Podríamos decir Jorge Javier Vázquez ha publicado un blog nuevo en lecturas Que es una carta a Isabel Pantoja Diciendo que no le gustan las bodas Pero que se lo va a pasar genial Con la boda de su hija Isabel Pantoja Y que ya ha estrenado el frac Y que va a ser el padrino de la mejor novia Va a disfrutarlo más que incluso la boda de su hermana O sea, la maldad de este señor es máxima Y bueno, él está feliz de tocar los huevos a alguien Y aunque no tenga ya programa de televisión para hacerlo Pues lo hace a través de un medio digital En este caso de lecturas Me parece impresionante Como os digo Porque Isabel Pantoja no se mete con nadie Es más, cuando fue el hormiguero No mencionó a nadie Ni a sus hijos Ni a nadie que pudiera polemizar Y me parece muy gratuito El como Jorge Javier Está diciendo Yo soy el padrino de tu hija Y yo voy a disfrutarlo Y yo voy a ser el protagonista Y tú no Y tú no, ¿no? Eso sin olvidar de que pone Que si tú vienes yo me voy Pero como sé que no vas a venir de ninguna de las maneras Pues soy el que más he disfrutado Bueno, la boda que ya se ha realizado Estoy hablando como si fuera futurible Pero como no hemos visto prácticamente nada de la boda Pues parece que no se ha realizado nunca Pero una boda que ya se ha realizado, ¿no? Que, a ver Isa Pantoja yo creo que va ya a su bola Y encima me hace gracia que En el programa de Tarrear Es que cuando dices Tarrear Parece que estás hablando en inglés En el programa Tarrear Pues han dicho que Ahora mismo Isa Pantoja tiene una madre nueva Que es la representante O sea, olvidados de Dulce O olvidados de Isabel Pantoja La representante de Isa Pantoja Hace ahora de madre en funciones Según el director este de lecturas En fin Bueno, vosotros que pensáis de todos estos temas De las demandas De las dos demandas De lo de Carmen De las movidas La verdad es que La presa del corazón está un poco loca Diríamos, ¿no? Quiero que comentéis Que opinéis como siempre De verdad Gracias de corazón Por hacer esta semana Que los directos estén a máximos Mañana regresamos con directo No vamos a faltar a cita Y os quiero ver a todos Ni no faltar ninguno, ¿eh? Y disfrutar del puente Los que tengáis puente Comentad Opinad Suscribiros Beso enorme de corazón Y nos vemos en un próximo vídeo Un beso enorme Chao, chao, chao Y bueno No bebáis Si conducís, ¿eh? También os lo digo Chao, chao, chao Si te ha gustado este vídeo Dale like y suscríbete Para más noticias Y si quieres conocerme Visita mis directos Y mis videodiarios Tienes cadena JojoBlog Para más información De la forma más amena Nos vemos